Bueno, mi historia es una historia de vida, como la que pueden padecer muchas personas. Tiene que ver con una enfermedad tan temida como el cáncer, la cual transito hace 13 años. Y vine un poco a contar la historia y a dar un poco de esperanza a las personas que están transitando lo mismo. Como para compartir una experiencia, porque de repente cuando te dicen tenés cáncer, parece que todo se termina. Y la realidad es que no siempre es así. Yo llevo 13 años con una enfermedad y con un cáncer agresivo, el cual se ha comportado de manera benigna conmigo, gracias al cielo, y me ha dado todo este tiempo para poder ir procesando a mí, a mi familia, la enfermedad y para ir viendo cómo transitarla lo más amablemente posible. Bueno, a raíz de esta enfermedad, usted está contando su historia y lo va a plasmar en un libro. Estoy sacando un libro que se llama, el título del libro es Incómodamente Feliz, justamente porque habla de lo incómodo que puede ser una situación como una enfermedad o también otra situación que puede transitar cualquier persona, no tiene que ser un cáncer para hacer algo incómodo. Todos tenemos incomodidades en nuestra vida, pero no quiere decir que no seamos felices. Lo incómodo no necesariamente nos hace infelices. Es más, a veces nos ayuda lo incómodo a poder serlo. Yo con el cáncer aprendí a ser feliz, yo me conecto hoy desde otro lugar. Antes quizás tenía más salud y más éxito, entre comillas, pero no tenía la conexión con la vida que tengo hoy. Hoy tengo más disfrute. ¿Un consejo para aquellas personas que le están mirando o como experiencia de vida? Para las personas que, yo estoy muy conectada por ahí con las personas que padecen la enfermedad y decirles lo que dije hace un rato, que aceptar el diagnóstico no es aceptar el pronóstico. Lo que sí hay que hacer es ver el propósito que tiene la enfermedad y sentarnos a charlar y ver qué nos trae, porque las incomodidades, las dificultades de la vida están directamente relacionadas con las áreas de nuestra persona que necesitan ser curadas. Entonces no luchar contra el cáncer, porque el cáncer es nuestro. No luchar contra nosotros mismos, sino escuchar lo que tiene para decirnos.